¡Hermanos! ¿Cómo estamos el día de hoy? Amigos, lo volvimos a lograr El 60-0 para México Lo logramos, amigos, otro 30-0 Y si sumamos el 30-0 la semana pasada El 60-0 Merecidísimo, diría yo Después de 2.29.1 Que la verdad, muy, muy injustos Uno la primera semana Y otro la segunda semana Estaba bastante, bastante cabreado Y trabajé el doble para venir a lograr este 60-0 Muchos me revientan, amigos Que porque digo cabreado O sea, la palabra cabreado lo digo Porque me lo pegan los del chat Ah, por cierto, hago muy descarada Ese spam de Twitch, la verdad Pero pues es que tengo que mencionarlo cada vez, la verdad Y que hago directos en Twitch Porque luego no se enteran, amigos Y no van a poder ver esas preciosidades de goles En stream, en vivo, no lo van a poder ver O sea, es por el bien de ustedes Y por el bien mío, claro que sí, cabrón Pues ahí tenemos el primer partido Lo empezaríamos ganando Pues bastante sencillito, la verdad Este partido fue el día jueves Empiezo siempre los... El primer minuto que empieza Food Champions Ahí estamos nosotros dándole duro, cabrón Este Food Champions creo que lo controlé Mucho, mucho mejor que el pasado O sea, el pasado hubo tres partidos Que remonté así, mágicamente, cabrón Muy, muy bien, con mucha idea Pero este Food Champions Hubo partidos, sí Hubo partidos que me empataron Y muy emocionantes Pero creo que estaba un poquito más fresco de ideas Y psicológicamente estaba más preparado Creo que día a día me veo más fuerte En esto de lo psicológico Que como dicen algunos pro players Y amateurs y todos Que esto es 70% psicológico Y lo 30% restante Pues ya son manos, equipo Y pues todo lo demás Aproveché a decir todo esto En este primer partido Porque mira qué golazo de Cruyff Ahí, qué locura la verdad Johan Cruyff Se los dije la semana pasada Es un jugadorazo este güey Y nos vamos ya hasta el partido Número 14 del Food Champions Los partidos anteriores La verdad no se me puso difícil ninguno La verdad Y este partido estaría muy, muy complicado La verdad Pues sería un rival Con equipo no tan caro Se podría decir Pero son los que más se complican De verdad Se los juro Que no puse partidos en este resumen Contra gente Equipos iguales al mío O mejor Y que los goleaba O sea, los goleaba fácilmente Y no traían absolutamente nada Los que me complican los partidos Son normalmente ese tipo de personas Ahí la tenemos con el señor Johan Cruyff El Johan, el juro Cruyff La agarra, pase, rebote La agarra con este güey Con Neymar Y la nota fácil Facilito el gol Pin, pam, pin, pam La agarra Neymar Y la define Esto ya fue el día número 2 O sea, el día viernes que jugamos Este partido Pensé que iba a estar bastante fácil Pues gol ahí Hacemos el desmarque con Johan Cruyff Ese desmarque, amigos De verdad Ese desmarque está chetadísimo Y la bombeamos Claro que sí, portero Te la acabas de comer entera Por favor Esa bombeada Ese desmarque Debería ser un tutorial de ese desmarque Si quieren que haga tutorial de desmarque Por favor denle like al video Apoyen con las subs Apoyen ahí en general con vistas Y créanme que les voy a traer un tutorial de desmarque Bueno, la teníamos otra vez con Johan Cruyff ¿Pero qué tal le tiro y gol con Johan Cruyff? Por favor Minuto 25-3-0 Rival, salte, amigo Salte casi en este partido Ya, ya es hora Pues justo lo que estoy diciendo Es lo que me imaginaba ese partido O sea, pensé que iba a ser un partido fácil y todo Pero como dice el dicho No te confíes O te sacarán los ojos No, no es cierto, amigo No existe ese dicho Me lo acabo de sacar de no sé dónde, la verdad Bueno Pensé que iba a ser un partido fácil Le tira con Tellez A donde salga Le tira la sed No, por favor, Mendy Era sacarla ¿Por qué te barres? Y anota autogol, cabrón Anota autogol Mendy Tremendo muerto ahí Y minuto 80 Después de ir ganando 3-0 La tiene este cabrón La toca La agarra Y le tira Y gol, cabrón Me anota gol 3-3 Minuto 81 Ahí estaba mentando Madres No se lo merecía el rival, amigos Después de ir ganando 3-0 Pasa esto Y viene el rival otra vez No me digas que me va a anotar gol La finta le tira Y la para mi defensa, cabrón Se me estaba saliendo el corazón ahí mismo No sé cómo carajo seguía vivo Y este rival nos llevaría tiempos extras, amigos Se la damos a Werner Werner la define Werner la mete Le tira No mames, Werner Tírale, cabrón Le metemos presión al rival Qué presión, por favor La agarra el señor Neymar Hace finta a Dragmacher Enfrente Le tira Y gol de Neymar, cabrón 4-3 Minuto 102 El rival agarró fuerzas de no sé dónde Después de ir perdiendo 3-0, cabrón De repente era el mejor del mundo defendiendo, güey Me ando trabando, amigo Recuerdo estos partidos súper estresantes Y ya me vuelvo a trabar ahí, cabrón Me pongo nervioso, lo siento Y ahí un rebote Otro rebote, FIFA Otro rebote Dale un rebote más Ánimo, ánimo, ánimo La toca ahí, güey Habilita hasta a mi mamá el muerto de Semedo, cabrón Pero qué haces, pedazo de muerto ¿Por qué lo habilitas? Eso no es culpa de Semedo, amigos Eso es culpa del señor FIFA O sea, por qué carajo hay un jugador ahí Semedo no tiene por qué habilitarlo Minuto 112 con Neymar Hago finta Le tiro Time Finishing en rojo La quita el rival Le presiono Le agarra Werner Tírase la Werner Tírase, cabrón Y gol, cabrón Con el minuto 103, amigos 5-4 Y hago la rey Me pongo a bailar Qué bailecito A ver, qué bailecito ¿Aplicaba la ratona en mi vértigo de esquina? No, claro que no La agarra con este güey La agarra con Werner Neymar Le hace finta Le tira Ya se había acabado el partido, amigos Ya se había acabado Se barre Se meda Hasta que haces algo, cabrón Después de habilitar hasta a mi abuela En el pinche gol del rival Bien hecho, Semedo Y vamos, amigos Ganamos este partido El partido número 14 El 44-0 Lo hacíamos Lo logramos Y nos íbamos al día sábado Los días sábados Son los días que termino Food Champions Normalmente lo dejo 15 partidos restantes Para dejarlo más emocionante Y estamos en el partido número 19 El 49-0 Si lo ganábamos Muy buen equipo del rival Ahí que lo enseñamos, cabrón La tenía el rival con Rastford Viene Biera Rebote La agarra Mbappé Le tira Mbappé No puede ser, cabrón Nada más así me anotan goles ¿O qué carajo? Gol de rebote El señor Mbappé Y el rival se nos adelantaba En el partido En el minuto 25-1-0 Partido número 19 Ahí tomo un poquito de agua Pongo pausa Tomo el balón con Ronald Gond Se la doy a Kanté Se la regreso otra vez al Pitudo Hago bicicleta La quita Van Dijk Se la regresa Qué bien Qué buena presión Estamos haciendo ahí, cabrón Hago finta con Ronald Gond Bien, güey La toca Mbappé Qué bonito la hice ahí, güey Le iba a tirar de primera Pero me di cuenta Que iba a ser autoblock El rival Así que hice ahí El, cómo se llama El time finishing En rojo Hice finta Le tiro para el otro lado Y golazo, cabrón Muy bien hecho ahí De mi parte Y ahora viene el rival De nuevo, cabrón Con el kickoff glitch 1-1 Minuto 42 Después de mi golecito La agarra con Rastford La tiene Rastford Por la banda Se la da lateral Mientras se está metiendo Al centro Se la regresan Se la da Neymar La toca Mbappé Qué buena jugada El rival ahí Qué buena jugada Moví muy mal A mi central 100% acierto Y mi rival ahí Anotando muy, muy buen gol Con el kickoff glitch Pues nos iríamos 1-0 abajo Ahí al segundo tiempo Pero se la doy a Cryp Le tira a Cryp ¡Rebotote, amigos! ¡Milagro de Dios, cabrón! ¡Milagro de Dios! Antes de esa jugada Me estaba quejando De que estaban Ayuda, ayuda Al rival con los rebotes Y me dan un rebote a mí Para los que dicen Que no sirve quejarse Del juego Amigos Llegó el milagro Pero me callo Porque ese es de peligro Y la tiene RR Neymar Y le tira, amigos 3-2 minutos 82 Remontamos el partido Claro que sí, cabrón Qué buena remontada Nos aventamos ahí En el partido Número 18 Ya 19-0 Sería con este partido Ganado, cabrón Y ahí Les estaba enseñando El gol del rival De rebote O sea, me podría estar 60 horas aquí Quejándome del juego Pero para que vieran ¡No, por favor! Esa era quitada de bien Y dejarse la varán Pero no, güey Se la quiso dar en Mbappé Y ahí fue el gol del rival Para que nos demos cuenta Cómo ayuda el juego A veces a los rivales Cuando son equipos menores Y grandes también, amigos O sea, tengo una cuenta Secundaria De 150 mil monedas Que por cierto No bajamos de Elite 1 O sea, también hacemos Muy buenos rangos ahí Para que no digan Que todo es pay to win aquí 150 acá, amigos O sea, todos los equipos Son mejores que el mío Con la otra cuenta Y aún así No bajamos de Elite 1 Este sería el partido Número 21 Que notaríamos Un muy buen gol ahí Que salió con Cristiano Ronaldo Hacemos el desmarque ahí Tutorial de desmarque Con Neymar Jr. Muchos driblings ahí Driblando muy cabrón Se la regresamos a Kribe Se la damos otra vez a Neymar La tiene Neymar Otra vez con las fintas Pero por favor, Ever Qué fintero eres, amigo Mbappé la gana a Kribe Muele muy mal a su defensa El señor ahí Sergio Ramos Y le anotamos el 2-0 Minuto 11 del partido Teníamos muy controlado Ese partido Hasta que la gana Moura Se la da el muerto Cantona Le tira a Cantona 2-1 Minuto 65 Bueno 2-1 2-1 Tenemos controlado el partido Perfectísimo La verdad no creo Que me voy a anotar otro gol Pues tómala Minuto 87 de partidos Se la da Lucas Moura Le tira 2-2, amigos 2-2 Minuto 87 De la nada El rival nos mete Dos goles ahí Por cierto, rebote Antes de darse la Lucas Moura Increíble Que nos fuéramos A tiempos extras Con este rival, amigos Y te dejo Porque este es de peligro La tiene Werner Por la banda Werner Por la banda Diagonal Matona Le tira Joe Félix Joe Félix Que no aparecía En todo el pinche FUT Champions, cabrón El Joe Félix Rojo Que me salió ahí En recompensas Sacaba la bocha Sacaba la bocha De la portería Y la tiene Cruyff De penal Muy buen penal Johan Cruyff Y ganaríamos este partidito Cabrón Y colocándonos así En el 51-0 Wey A huevo Partido número 25 La tenemos con Cristiano Ronaldo Minuto 57 Y nos hace un penal Infantil De Kinder, cabrón Pero obviamente El señor Johan El duro Cruyff Convertiría ese penal Y nos dejaría arriba Del marcador En el minuto 57 Pero amigos No sería por mucho tiempo Porque llegaría el rival Con esta jugada Con esa señor jugada Con el señor Mané Que buen gol La verdad Mis respetos Nos empataría el partido Pero el minuto 90 La tendríamos con el señor Johan Cruyff Le tiro Rebote La agarro de nuevo Empiezo a driblar Ahí como puedo cabrón Me quiero ir por la banda Me quiero meter ahí La jugada Se la doy a Neymar Neymar Le vuelve a tirar Nos queda el rebote La agarra a Mendy Le pasa rebote Cabrón A huevo Por primera vez En la historia Bueno Por segunda vez En la historia Nos dejaría un rebote El juego Y ganaríamos este partido Ni festejó el gol La verdad Porque fue un gol Muy muy feo Pero goles son goles Y ganaríamos ese partido Cabrón Apretadísimo La verdad Y estamos amigos En el último partido Del FUT Champions El partido número 30 Para hacer el lanciado 30-0 La agarro La primera jugada Se puede ver en mi cara Lo tráiler que estaba Cabrón La agarro con Mbappé Bicicleta Hago la elástica Que rica Se la come la elástica Por favor Se la damos a Neymar Junior Otra maldita elástica Cabrón Que gol tan hermoso Por favor Así haríamos el lanciado 30-0 amigos Y si el anterior gol Les gustó amigos Observen este Por favor La agarra Neymar Junior Rebotó De asqueroso Me paro Ay papi Ay papi Que sombrerito Le acabas de hacer Por favor Y volteó a la cámara Pone pausa el rival Ya sabemos lo que va a pasar Aplico la del Mbappé Frape Y tira del cable El rival cabrones 30-0 de nuevo 60-0 en el mes 118-2 en total En FUT Champions Cabrón El mejor de México En PlayStation 4 Actualmente Hacemos ahí El número 2 De dos 30-0 Y vamos a ir con todo cabrón Por el 90-0 La siguiente semana Pues amigos No queda nada más Que agradecer el apoyo Que me dieron el fin de semana Y en todos los partidos Para lograr este 30-0 Queden ahí a la espera De los tutoriales Que voy a subir al canal A este canal de YouTube Tutoriales de ataque Tutorial de desmarque Tutorial de defensa Tutorial de todo lo que quieran Es lo mínimo que pueda ser Pues de agradecimiento De tanto apoyo Que me dan amigos Me despido bros Nos vemos en un nuevo video Adiós I'll be the souls of your shoes On the ground Running with you Till you're safe And you're sound We'll make it out Of this angel town Make it light up Light up I'm a baby I'm a baby Gracias.